Hoy me presento para verte tus caderas Vamos de acuerdo a lo que dicta en esas piernas Nena, bailemos un rato más, beba Alerguemos la condena Hoy me presento para verte tus caderas Vamos de acuerdo a lo que dicta en esas piernas Nena, bailemos un rato más, beba Alerguemos la condena Tiene pinta de modelo y en eso destaca Me gusta su cielo pero más cuando me baila Quiero que me diga que sos mía todas las noches Pa' perdernos en el goce Solo pienso en ese deportivo y sus labiales Solo por la carretera que no nos paren Ella tiene en la cartera varios planes Vamos a varios lugares Si, yo quiero que vengas, que pases Pero digo que tipo, si no sé, estás haciendo algo Chori, no importan los miles Me gusta más sin ritmo Tu pelo y tu cara hacen juego con los fiendes Ella siempre va a divertirme Claramente que quiero que pases Está para ver tus caderas toda la noche entera Está para hacer eso que ya estaba a su manera Hablándote, enloqueciendo entre tus penas Sé que nunca llegas a horario beba No sabes cuántas veces te miré No sabes cuántas veces te miré de espalda Escuchando tus palabras Enamorado de tu aura No sabes cuántas veces te miré de espalda Escuchando tus palabras Escuchando tus palabras Enamorado de tu aura Siempre quise imaginarnos a los dos Sin respuesta, disfrutando el calor Quiero que tus besos mantengan la tensión Es noche de sexo, fuego en la habitación Tiene la mirada de ángel mala Es que cuando baila, calma Posiciones en las que ella salta Estaciones en las que me encanta Hoy me presento para ver tus caderas Vamos de acuerdo a lo que diste en esas piernas Nena, bailemos un rato más beba Alarguemos la condena Tiene pinta de modelo y en eso destaca Me gusta su celo, pero más cuando me baila Quiero que me diga que son mías todas las noches Pa' perdernos en el goce Pa' perdernos en las que ella salta